Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja segunda quincena de noviembre. El tarot Aries te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a utilizar la baraja del tarot egipcio para preguntar sobre la energía predominante de cada pregunta. Vamos a completar como siempre con Rider White y vamos a sacar un consejo del tarot de Oyo Zen. Te recomiendo Aries que mires el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data de cómo se fue dando. Bueno, más que nada, si hace mucho tiempo también que no ves a esta persona, así tenés más data de su energía, su vibración. Y claramente si tu Sol, Luna y Ascendente son de Aries, también aplica a vos qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Bien, vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así que tu avisa. Acá es que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos, activa la campanita, así que tu te avisa cuando estoy online. Compartí este video, amigos o amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu super like, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué? ¿Cuántos bastos? ¿Qué piensa? ¿Qué al respecto? Muchos bastos, muchas cartas invertidas, mucha indecisión. Bueno, vamos a ver ahora qué sale con las Goyosén. Bien. Bueno, Marías, vamos a empezar con tu interpretación, ¿sí? Cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la justicia, acompañado con el 7 de bastos, 10 de bastos, el diablo invertido, el caballo de oro. Muchas cartas de acción y de frustración en sus sentimientos, ¿sí? Vemos que acá esta persona claramente está atravesando por un agobio, o atravesó un agobio muy grande, o claramente la situación, ¿sí? La situación lo estresó a tal manera de necesitar estar solo o sola. Yo podría decir que también esta persona siente un gran removimiento, ¿sí? Cuando salimos en la cara mayor de la justicia, habla de un corazón claramente que quedó nocao. Que necesita que sean justos o justas con él como él o ella lo fue, y eso sintió el desequilibrio, ¿sí? Habla de un corazón que analiza todo demasiado antes de tomar una decisión o elegir, pensar en los pros, los contras, la situación. Habla todo sobre una decisión que tiene que tomar su corazón, ¿bien? Nada relacionado ni a las pasiones, ni fidelidades, ni nada de eso, sino una decisión del corazón. Más que nada sobre eso. En cuanto a los pensamientos, me sale el altar mayor 13, la muerte, ¿sí? Bueno, acompañado del 7 de oros, la muerte nuevamente invertida. Estamos viviendo una persona que tiene un desequilibrio súper grande, una indecisión inmensa hacia vos. Bueno, vemos que esta persona está pasando por un momento bastante, bastante importante en su vida. Porque toda esta situación que vivió con vos, claramente, esta circunstancia, ¿sí? Hizo que cambiara su actitud por completo, ¿bien? Nosotros estamos hablando de una transformación, de un gran cambio. O sea, de la muerte de hábitos, situaciones, sentimientos, algo radical, ¿sí? Habla también mucho del enfriamiento, de la relación y de los cambios de sentimiento, ¿bien? Donde hay un cambio de actitud, está claro. Donde quizás en su momento sintió mucha soledad, mucha también hasta competencia podría ser. Entonces, todos esos pensamientos hacen que esta persona claramente tenga un corazón súper hermético, combativo. Y creo que habla mucho también sobre la cantidad de discusiones que tuvieron que atravesar. Si tenemos que hablar sobre signos, bueno, claramente hay signos de tierra involucrados. Signos de fuego, Leo, podría ser Tauro. Podría ser, claramente, Aries también. Aries con Aries. Y... ¿qué más podría haber? Libra. Pisces. Bueno, es una lectura general, como siempre digo, así que conectada con lo que es para vos. Y los demás vuelve al universo porque es para otro ariano o ariana. En cuanto a las acciones, bueno, mi decisión es la palabra que arreina en esta lectura. Donde vemos que esta persona claramente sabe que los sentimientos son verdaderos, tiene sentimientos hacia vos. Pero las acciones que tuvo que ver, percibir, no dejan que esta persona piense mucho a más. Me sale la voz interior acá, no yo sé, ni la sacerdotisa, que son la misma carta. Y la sacerdotisa tiene un mensaje súper claro, ¿sí? Habla sobre que la verdad la tiene uno adentro de uno. Y uno tiene que discernir si la situación está súper irremediable. Hay que dejar de pasar, hay que pasar de ella. Y seguir adelante y aprender claramente de esa situación para no volver a hacer lo mismo. Pero seguir y seguir intentando en un supuesto, en un anhelo que no tiene fundamento, no tiene base sólida. Claramente esa persona lo sabe. Sigue conectada por las emociones que le hiciste sentir. Pero en cuanto a acciones de regreso en este momento, esta persona claramente tiene acá un freno. Un stop, un cuidado. Maravisa, piensa, trata de seguir adelante, ¿sí? La sacerdotisa habla sobre la sabiduría que viene de la experiencia, o sea, de lo vivido. Claramente lo que vivieron ustedes acá marcó muchísimo la vida de esta persona. Es una persona que mira atrás al pasado con anhelo, extraña, recuerda claramente. Pero está a gusto estando sola. Porque sabe que todo este momento que está viviendo sirve para reflexión. Un avance espiritual, súper evolutivo. Habla mucho sobre pensar también en el futuro. Porque esta persona anhela un amor tranquilo y leal, ¿sí? Por momentos piensa mejor solo o sola que mal acompañado o acompañada. Pero por otros momentos sí quiere estar con alguien. Pero de manera tranquila y leal. Esas son sus condiciones. Y sabe que las respuestas están en el interior, claramente. Lo sabe. Así que, bueno, acciones a futuro. Por el momento, esta segunda quincena no veo. Veo que esta persona claramente está súper analítica. Y más allá de la situación que esté viviendo, te recuerda, te piensa, sabe. Entiende que su corazón sigue involucrado, pero su mente no lo permite. Más allá de todo, porque no se siente o preparado o preparada para pasar página de una manera completa y poder empezar algo nuevo. Porque claramente, si siguen arrastrando lo anterior, va a fracaso de nuevo. Tiene que acá haber un corte definitivo de pasar página y olvidarse del pasado claramente. También, bueno, va muy relacionado a la carta de la muerte, que su mente está pasando por una transformación en este momento. Así que vamos a ver en qué es en boca a Aries. Porque puede ser que claramente esta persona siga luchando, siga tratando de olvidar, sanar y después seguir adelante y ver si hay alguna oportunidad. O como también puede ser que se enfríe por completo y no sienta más nada. Para muchas personas el tiempo hace que cubre heridas, pero también los sentimientos se vayan. Y no me salió ninguna copa en la lectura Aries, ni una. Así que estamos viendo a una persona que reprime y traga sus sentimientos a full y los puede hasta llegar a cambiar. Si hace mucho esfuerzo, ni una copa en sentimientos, ni en pensamientos, ni en acción. Por eso digo, es probable que acá se esté queriendo pasar página, ¿sí? Pero bueno, hay que ver, porque la sacerdotisa también habla sobre ese anhelo que esta persona tiene en su corazón de tener otra conexión con vos, de volver a conectar. Y bueno, que haya salido también como consejo Yosen. Miren qué bonita carta. Yo creo que si salió este consejo es porque claramente todavía hay unas ganas de ponerle empeño, supongo. Sentimientos hay. Es la única carta que tiene sentimientos de las que salieron. Porque se ven unas aguas ahí, un mar, no sé, unos delfines. Y es la única carta que me habla de sentimientos y es el consejo Yosen, así que es una carta súper poderosa y fuerte para la lectura. Así que bueno, Aries, para hacer un resumen, veo que en lo que es el área del corazón, esta persona prefiere estar sola o sola en este momento, estar tranquila, bajar los ánimos, recuperarse de toda la situación. Veo que es algo que realmente le interesa y en cuanto a los pensamientos, estaré tratando de buscar un equilibrio porque no lo tiene. Y opciones a futuro, meditación, momentos de tranquilidad, de soledad y de, bueno, pensar a ver qué se puede hacer porque el sentimiento aún está. Así que Aries, tranquilo, tranquila, yo creo que algo hay de esperanza porque, bueno, esta persona tiene aún sentimientos por vos. Habría que ver la lectura de diciembre, la subo la semana que viene, así que falta súper poco. No veo realmente acciones de llamada o de aparecer o de desbloquear o, bueno, una acción de parte de él no la veo o de ella. Vamos a ver qué dice diciembre sobre esto, si se mueven un poco las cartas, si sale alguna copa que no ha salido ni una, Aries. Bueno, hay veces que está bueno pasar página realmente y ponerse a proyectar en otras cosas que claramente te traigan felicidad y no todo el tiempo sentimiento de tristeza. Ese es mi humilde consejo, así que si te sentís que conectaste conmigo o si me querés comentar la situación que estás pasando, Aries, dejame abajo del video el comentario, yo leo todos los comentarios, mientras que sean con respeto, los dejo en el chat. Bueno, muy prontito voy a hacer un vivo, así que si no te suscribiste todavía, activá la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando estoy haciendo el streaming tarot en vivo. No te olvides de compartir este video, amigos y amigas. Y como siempre digo, dame ese apoyo con tu súper like. Nos vemos muy prontito, Aries, en el próximo video de diciembre. Te mando un beso grande y seguimos con los videos de Ex Pareja, segunda quincena de noviembre. Hasta luego.